Tú eres mi hermano del alma Realmente el amigo Que en todo camino y jornada Estás siempre conmigo Aunque eres un hombre Aún tienes el alma de un niño Aquel que me da su amistad Su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos Muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes Que fueran los vientos Es tu corazón una casa De puertas abiertas Aquí Eso Vamos Hermanos No preciso ni decir Todo esto que te digo Pero es bueno así sentir Que tengo yo un gran amigo No preciso ni decir Todo esto que te digo Pero es bueno así sentir Que tengo yo un gran amigo No preciso ni decir Todo esto que te digo Pero es bueno así sentir Que tengo yo un gran amigo No preciso ni decir No preciso ni decir No preciso ni decir No preciso ni decir Que tengo yo un gran amigo